Bueno familia, esperamos que el vídeo del Automobile Barcelona 2023 os haya gustado y os haya despejado algunas dudas de cómo está el mercado. Si os habéis fijado, la cosa ya empieza a coger color, color rojo, color chino, y la verdad es que esto no va a ir a menos, sino que va a ir a más. Podemos asegurar que el nivel que hemos visto ya de acabados y ya de preparación en el tema de los vehículos orientales, en este caso los chinos, se están comiendo el terreno europeo a marchas forzadas. Y la verdad es que sinceramente, o se ponen las pilas, o en la próxima década la industria europea del automóvil se va a ir de capa caída, y la China, coreana también por supuesto, aunque la coreana ya tiene su cuota de mercado, pero en este caso la China se lo va a comer todo. Fijaros ya marcas como MG o también Bit, que la verdad es que vimos un nivel de acabados tremendo, y la verdad es que unos coches muy atractivos visualmente, te entran, te entran por los ojos, y bueno, los precios entre aranceles y demás, pues bueno, hay alguna marca china que todavía está cara, pero hay otras que sinceramente, bueno, ya lo habéis podido, lo pudisteis ver en el vídeo, que había marcas que por 24, si mal no recuerdo, por 24 o 26 tenías una pick-up, una pick-up como Dios manda, y ya el tema de las 5 estrellas Euroncamp, que hace como 4 o 5 años, no lo superaban ni por asomo, se quedaban muy atrás, eso ya está totalmente superado, de hecho, las marcas chinas son de las que más altas tienen las cotas en Euroncamp, por lo tanto, ya no hay esos prejuicios de que es que este coche con un accidente se desmonta en dos, enseguida, etc, etc, y las marcas europeas, pues bueno, de lo poco que entre comillas se vio en el salón, o se ha visto en el salón, bueno, Renault está ahí, está apostando, es una marca atractiva, los renting son bastante atractivos, y hay otras que sinceramente, no presentes o si presentes en el salón, se tienen que poner las pilas, ¿eh? porque realmente están yendo a una cuota de mercado demasiado elevada, y lo único que te queda en esos casos es o un renting elevado, que más o menos te puedas permitir, o directamente nadie se lo va a poder permitir, así que el tema está complicado, está delicado, no hablamos ya de los precios, la burbuja del mercado de segunda mano sigue, si os habéis fijado, los precios en algunos casos, dependiendo también del modelo, y si es un segmento, por ejemplo, pequeño, está muy demandado, tipo urbano y tal, o un segmento grande, dependiendo, la demanda es o muy grande o ha disminuido, pero en todo caso los precios siguen inflados, así que, bueno, de hecho, se están batiendo récords en el tema de los renting, así es que es algo que, bueno, hay que tener en cuenta, como ya os dijimos en anteriores vídeos, es un buen, sigue siendo un buen momento para vender, para comprar no tanto, pero bueno, depende de la necesidad, si realmente queréis estar pagando una cuota de por vida, porque es lo que tiene el renting, es pagar constantemente, aunque realmente estrenáis coche cada 3, 4, 5 años, etc., sobre todo si os compráis un híbrido enchufable, o eléctrico full, sinceramente, mejor el renting, el tema de las baterías es un tema que, en unos años, va a dar muchos quebraderos de cabeza, y sinceramente, si os habéis metido en una compra, os vais a arrepentir, así que, como ya veis, esto va yendo hacia un color rojo, y bueno, color rojo como el de las bambas que llevo, así que nada, como siempre os decimos, esperamos que este vídeo, esta reflexión en voz alta os haya gustado, no nos cansaremos de decir, que si no estáis suscritos, os suscribáis al canal, que le deis por favor al like, que eso ayuda mucho al canal, campanita para manteneros informados e informadas, y sobre todo, cuidaros mucho, adiós. ¡Gracias!